¿Qué tal? Un cordial saludo, pues así, con las rejas abajo y todo apagado, permanecían los centros comerciales de todo el país mientras se cumplía el aislamiento obligatorio nacional. Sin embargo, nació una nueva esperanza ante la posibilidad de la reapertura de estos importantes centros de comercio en el país. Algo jamás pensado ocurrió con la pandemia. Todo se detuvo. Y así llevan más de dos meses en Colombia muchos sectores comerciales. ¿Quién se iba a imaginar esto? Cuando nos dijeron vamos a cerrar por cuatro o cinco días al principio. Ya después se alargó, se alargó, se alargó y uno no estaba preparado para esto. Una larga y sufrida espera que al parecer terminará, con lo que seguro llegará una nueva forma de vivir el día a día a miles de comerciantes. En mi tiempo venían los hijos con los papás y compraban, y ahorita entonces un cliente por local. Pero vamos a hacerle mientras que pasa esto y ahorita me vuelvo a ser pequeño para después volver a ser grande otra vez. Sí, adaptarse al cambio es la ideología de los comerciantes que ya tienen las pilas puestas para recomenzar. Nos anunciaron de un piloto que se va a llevar a cabo para mirar cómo funciona y cuando ya se dé la orden de entrar todos los centros comerciales, pues lo hagamos de una manera segura. Y desde ya hacen recomendaciones para sus clientes. Es muy importante que tenga claro a qué va a usar el centro comercial, qué artículos necesita para generar circulación pronta. Entre los compradores y comerciantes, se sueña que no en largo plazo vuelva su famosa insignia, el conocido madrugón de San Victorino. Y a la espera del aval de la Secretaría de Desarrollo Económico, este centro comercial de la capital del país ya está a la espera para poder volver a abrir sus puertas bajo los protocolos de bioseguridad requeridos. Y también convertirse en un ejemplo para el comercio nacional. Desde Bogotá, les informó Paula Osorio. ¡Gracias!